Después de recorrer varias millas de distancia desde la ciudad de Mar del Plata, la Fragata Libertad arribó al puerto de Buenos Aires con una delegación de 48 estudiantes de escuelas secundarias de todo el país que fueron invitados por el Ministerio de Defensa a realizar una experiencia de navegación única en su tipo. Yo soy de Villa Mercés, San Luis. ¿Conocías el mar antes? No, no, no lo conocía y gracias a esto tuve la oportunidad de conocer Buenos Aires, Mar del Plata y el mar. ¿Qué fue lo que más te impactó de tu visita a la Fragata y del viaje? Lo que me impactó fue poder ver, o sea, tener la posibilidad de conocer chicos de todo el país y gracias a esto muchos chicos tuvieron la posibilidad de conocer cosas y ver cosas que jamás lo habían visto. Una experiencia inolvidable para todos, para la mayoría. Yo vengo de la ciudad de Formosa, vine a representar mi provincia. En realidad somos dos. Fuimos elegidos por el Ministro de Educación ya que tenemos los dos mejores promedios de la provincia y fue algo único, inolvidable para nosotros. Una buena experiencia. La verdad que inolvidable, única, jamás pensaba estar aquí. Se aprenden muchísimas cosas. Lo más impactante es ver la disciplina que tiene el cuerpo, ¿no?, que trabaja aquí. Y bueno, un saludo para todo el Santiago del Estero, para mi familia y para mi gente. No, no conocía el mar. Esta es la primera vez que conozco el mar, que voy a navegar. Fue una experiencia muy linda poder subir aquí a la fragata. Recuerdo los nudos, la visita a los distintos barcos que vimos en el recorrido en Mar del Plata y el submarino, más que todo, recuerdo bien. Acá se han portado sumamente bien con nosotros. El respeto, sobre todo, es fundamental. Acá hubo un comandante en especial, el señor Montero. Se portó genial con nosotros, estuvo en todo momento y nos hizo conocer absolutamente todo lo que tiene que ver acá con la Marina. Muy buena fue la experiencia porque pudimos conocer muchas cosas que, primeramente, yo le tenía miedo al mar, segundo, le tenía miedo a la navegación y no me esperaba, no me esperaba esto, nunca me imaginé estar aquí parado, juntamente con otros compañeros de otras provincias que pudimos conocernos y bueno, fue una experiencia inolvidable en la cual nunca me voy a olvidar. Nos quedamos en Buenos Aires unos días más para completar esta travesía que realizamos. La verdad que fue una experiencia increíble, no lo vamos a olvidar, como dice el compañero. Nos llevamos lo mejor de cada uno. Fuimos compartiendo día a día las vivencias de cada provincia porque, a pesar de ser de Argentina, en cada provincia se vive una variedad diferente.